¿Qué es la ECOFERIA? Esta jornada viene en representación de la incubadora ECOFERIA o ferias ecológicas, donde hemos estado mostrando el trabajo que se ha venido realizando inicialmente con la ECOFERIA como tal, igual lo que se ha ido queriendo trabajar en el espacio de la Feria Santibáñez, un espacio igual de la misma forma que la ECOFERIA, un espacio alternativo. En ambos espacios se ha tratado de hacer un fortalecimiento más que todo en tema de imagen para que de alguna forma igual reforzar esta idea de que los emprendimientos o este tipo de espacios puedan afianzar esta idea de que no hay incoherencias como tal en el tema de la producción, el tema de la imagen como tal que muestran sus productos. Por ejemplo, hemos estado proponiendo como alternativa los envases plásticos sin BPA, si bien son plásticos, de alguna forma ya se tiene una alternativa diferente a lo que son los plásticos convencionales. Igual se ha tenido como tal una campaña de recolección de residuos para generar bolsas de tela o bolsas de mercado. Igual hemos estado recoleccionando cartón para generar las pizarras y demás material para la ECOFERIA. Y para Santibáñez igual estamos con el tema de imagen, por lo que igual se ha estado haciendo los mandiles y las cofias. Y para afianzar un tanto más, premiando a las personas que vienen con su envase ya a comprar y no generan más residuos, igual se les está dando a cambio de los tickets, cuando traen sus envases se les da las bolsas de tela. Todo esto en sí no es como el objetivo de regalar netamente productos, es más que todo afianzar, como decía, esta relación de confianza que tienen estos productos agroecológicos, mostrar que hay otro tipo de alternativas en torno a los diferentes residuos, apoyar algo de la economía verde o negocios que de alguna forma generan algo de ingresos extra a partir de los residuos. Entonces básicamente visibilizar, concientizar, sensibilizar a la gente en torno a esta problemática de los residuos y que pueda reforzar el trabajo que se hace en estos espacios. Gracias.